Pedro Arauz Palacio, conocido popularmente como Comandante Federico, nació el 6 de septiembre en 1949 en Diriomo, municipio del departamento de Granada. Sus padres fueron la compañera Socorro Palacio y el compañero Augusto Arauz. En 1967 estuvo frente al movimiento estudiantil revolucionario. En 1969 se le asignó la dirección nacional del Frente Sandinista, aportando significativamente a este partido, dedicándose en lleno a todas las responsabilidades directas dentro de este. A partir de 1970 creó las primeras redes de comunicación y células de formación política ideológicas del Frente Sandinista en los barrios en el sector estudiantil y obrero. En 1977 viajó a Honduras y México, donde se reunió con los comandantes Daniel Ortega y Eduardo Contreras, en el cual tuvo la facilidad de hablar sobre las necesidades de la unidad de las tres tendencias sandinista y coordinar el ingreso al país de los miembros de la dirección nacional que se encontraban en el exterior, siendo nombrado como responsable nacional provisional del FSLN. El 4 de mayo de 1977 organizó ataques y emboscadas contra la Guardia Somocista en Estelí, León, Chinandega y Managua. A mediados de este año era el primer responsable de la ciudad y el campo, preparando a los compañeros combatientes en el objetivo de desencadenar la guerrilla urbana en las principales ciudades. El 17 de octubre de 1977, el comandante Federico cae heroicamente en combate, defendiendo los ideales sandinistas y luchando contra la dictadura militar de Somoza, dando su vida por la causa libertaria de la revolución.